Mi rebeldito Sé que solo quieres vacilar, crees que todo tú lo sabes ya, más presumido no puede ser La pandilla, yo soy el rey Ay no, 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 seas rebeldito, eres insoportable, te voy a hacer cambiar Eres malo sin saber por qué, aún tienes mucho que atender, porque no sabes lo que puedes valer Ay no, soy rebeldito, mira que solo quiero una felicidad Mira que voy a desesperar Y si me canso te voy a besar Y muy solito te vas a quitar Ay, chamacas, no me van a faltar Ay, no, no, ya rebeldito Mira que solo quiero No, no, no seas tantito